Ya es el último Alex, tu puedes No toques a mi waifu, no toques a mi waifu Estas tocando a mi esposa A mi futura esposa No le metas la cara en las... No, no Alex, no, no No, no Para por favor Para por favor Ostia, lo tienes grande eh Uuuu 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 Muy buena escritura En el señor No se como empezar un intro Después de esto, osea Muy buena escritura en el señor, estamos aquí en el sofá Y no te folles a mi vulva Siempre, siempre No, no Hoy vamos a hacer el Boca Llena Challenge ¿Qué? Boca Llena Challenge No se me ocurrió ningún otro nombre para esto Así que le he puesto Boca Llena Challenge Y nos vamos a enseñar la boca con Marshmallows ¿Cómo se llaman? Nubes de azúcar Nubes de toda la vida, ¿no? Y tenemos esta gorra llena de nombres que hemos escrito los tres De gente famosa Ya pueden ser actores, ya pueden ser cantantes Pueden ser personajes ficticios Lo que sea Pero que sea conocido Pero, pero, ¿qué? Pero no se puede decir nombre No se puede decir nombre Hay que explicarlo con la boca llena Hay que explicarlo con la boca llena Y el otro tiene que intentar entenderlo con la boca llena también Así que vamos a empezar por grupos Vamos a hacer un piedra o papel o tijera ¿Se puede hacer piedra o papel o tijera entre ustedes? Si, se puede No, no se puede Puedo poner las manos Piedra, papel, tijera, papelera Ooooooooo ¿Papelera de qué? ¿Papelera de qué? ¿Papelera de qué? Piedra, papel, tijera Nooo Vale, yo soy igual de los primeros ¿Tú me cortas a mí? No, 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 no Pero no yo vomito ¿Qué me dijo tu madre de noche? Jejejeje Jejeje Jejeje Ese baño, ese baño acaba muchas veces Que estaba vomitando, eh ¡Estaba tocando la campanilla! ¡Ese baño! ¡Mira! Jejeje Jejeje Me he podado ¡Uah! ¡Uah! ¡Uuuuuh! 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 Se te entiende perfectamente ¡Uuuuh! 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 ¡En ali controima! ¡Uuuuh! 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 ¡ElSPANCA! ¡ mission een go! ¡Haa! Un school year- ! Un school year- ! T ES NICE! Un school year- ! UUuuuh! Un school year- ! ¡Iuuuh! ¡Iuuuh! eso podría haber con poderiarse si con igual un doctor ahi yo estoy haciendo eso y se pere y se pere y se pere a su pere y pero esta no donde su pere eeeh lo supo de asi si pere a su pere yo punto la supo de da a donde las personas gana no 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 ya si pere ya si pere jajajajaja No, 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 no. es que te toca la campanilla y te da ganas de ir a pomacuaru es que te toca la campanilla y te da ganas de ir a pomacuaru es que te toca la campanilla y te da ganas de ir a pomacuaru es que te he hecho a la campanilla y es que te da ganas de ir a pomacuaru Un tío por la noche, llamando a un tío por la noche Yo no quiero phrases, ¿qué es lo que me haces? ¿Yo quieroedy? Conocí, ¿cómo rojo? ¿Eso字幕? ¿Y lobo? ¿Los pinta, huevos? Lo sé, ¿o? ¡Tú mío! ¿Qué es lo que estoy probable? ¿ести de med 있�吼? ¡Arrggh! He's a 4 Un saludo Un saludo Un saludo Bueno ¿só? No, yo, yo... Ah, no. Con mi agucada, con mi agucada y con mi amigos. Negoces un... Negoces un amigos. ¿Por qué? No, no eres un tío de años. No, 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 eres un tío de alto. ¿Qué es lo mismo? ¿Es un otro... ¿Este más? No, ¿as un rivero? ¿Es un río de desigualdad? ¿Es un río de redes sociales? ¿Por qué es tu hijo? jaja ya e a por Gracias para mi Neыми Sus sus skyibete y dale like si quieres Sus sus evolución Y dale like Si quieres Ni ni no ni No ni no ni Gracias por ver el video.